Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Rivera y hoy vamos a presentarles al ingeniero Francisco Javier Pedrosa que labora actualmente en Flextron y nos va a hablar de su experiencia laboral Buenas tardes ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Bueno, te vamos a hacer unas preguntas acerca de tu trabajo ¿Cuánto tiempo tienes laborando en la empresa? Cumplo 20 años y es de junio 20 años ¿Qué tienes de desarrollo actualmente? Tengo el cargo de ingeniería de nuevos programas y de manufactura de CREUS ¿Qué harás actualmente en la empresa? Está dividida en tres direcciones Está en la dirección general Está en tres segmentos El segmento médico El segmento industrial Y el segmento de impresión y copiado Que es en el que yo me desempeño actualmente Y cada uno de esos segmentos Pues está dividido con su respectivo CFT O CFT, entiéndase por CFT Un grupo de trabajo O sea, en la de trabajo Donde está la gente de materiales Donde está la gente de ingeniería Donde está la gente de ingeniería Donde está el program management Toda la base logística de cada uno de los unidades de negocio Cada una tiene su estructura organizativa Entonces, son tres segmentos Y cada uno tiene su CFT O su focus team Que trabaja en conjunto para materializar todos los proyectos ¿Cuál de estas áreas se ve más involucrado? Bueno, yo estoy en la parte de manufactura Nosotros somos responsables de implementar los proyectos Desde el punto de vista de ingeniería El program management trabaja en la parte de desarrollo Y cuando ya se desarrollan los proyectos Entramos nosotros para la implementación ¿Cuál es la situación más crítica en la que has encontrado? Es muy complicado el mundo de la industria Porque es muy complicado De repente hay volúmenes de producción altísimos Y es un reto Estar no la de cuando líneas de ensamble Estar sacando adelante compromisos Que ya se tienen por la empresa Y por lo tanto, pues, no es Son retos que o pueden ser a la alta O pueden ser a la baja Porque también se da que de repente no hay mucha actividad Y cuando no hay mucha actividad Bueno, pues de repente hay que trabajar con menos gente Gente que ha sido colaboradora No ha tenido durante el tiempo A lo mejor prescindió de gente valiosa Por cuestiones del negocio Y de la misma forma cuando hay alzas Bueno, pues también hay veces que tenemos que tener Gente muy preparada Gente muy comprometida Para que en los momentos en los que se lo lleve Un esfuerzo adicional de parte de la gente No lo apoyen también Entonces hay varios momentos complicados Que se han vivido Pero se ha salido de ahí Así es ¿Cuál es la técnica de manufacturín más recurrente en tu área? Básicamente FlexTronic se ha movido mucho en la cuestión de los últimos cinco o seis años Y bueno, pues hay toda una doctrina del negocio Para que parte de la gente Y aquí se ve desde el visual management Desde el 5S Desde el supermercado Si ministro las estaciones de trabajo Toda la parte de calidad Y un paro de calidad porque es cero defectos Prácticamente es toda una letanía De lo que comprende el Imanufacturing Hoy día Prácticamente 5S es 5S más 2 Porque ya se agregó El 5S es ordinario Que es más 2 Que es la parte patrimonial Que es el resguardo Que es de la seguridad De la gente que trabaja Tanto como en los bienes patrimoniales de la empresa Las dos S que se agregaron Y hoy día la empresa está muy enfocada En esos dos conceptos Yo diría que 5S más 2 ahorita es la estrategia En el que más estamos Con el cual estamos trabajando En el que sea Tú trabajas en conjunto Con otras personas Otros profesionales En otras áreas Sí Sí, definitivamente O sea, yo te hablaba hace ratito Del CFP CFP es Customer Focus Team Que es un team que se conforma Para trabajar con Con un cliente Y el Customer Focus Team Pues lo comprende El BM o Program Management Es la persona que aterriza En los negocios Que está la parte financiera La parte de negociación Está la gente de materiales Que es quien compra Y la gente de producción Que es la que materializa el producto Está la parte de Customer Care Que es quien embarca Y que es la parte de ingeniería Entonces realmente Pues sí Es una comunicación O una influencia directa Con la gente De operaciones Con la gente de materiales Y con el programa Al respecto O bien Sí Básicamente Es con la gente Que te tienen Contigo Contar ¿Qué tipo de problemas Presentan En la rutina de trabajo? Pues diario O sea diario Es una actividad constante Desde Temprano ahora Hasta Hasta tarde Porque realmente Nosotros tenemos A ver De 8 de la mañana A 5 de la tarde Generalmente Necesito estar temprano A las 8 de la mañana Hay que salir 7 8 de la noche a veces Este ¿Qué es la rutina? Bueno Tengo mucha actividad Sobre todo La atención a clientes Realmente yo La responsabilidad Que tengo actualmente Que es En el que En el que Ingeniería de Cerrado Pues tenemos Al menos De 8 a 10 juntas Por semana Con Los mis clientes Entonces ya están Seteadas 5 juntas De rigor De rigor Con los diferentes Programas Que estamos trabajando Y Pues prácticamente Esa tensión O desde que La hace que Viene Todos los programas Problemas de calidad Que se suscite Estrategias De nuestro Cliente Que se siga Con sus Con la grabación De sus productos Cárdenas De sus productos Nuevos desarrollos Que se pretenden Introducir Entonces ese Es el día a día Y obviamente Con la parte Operativa Pues prácticamente Diario La gente que Tengo vital Está atendiendo Las líneas Entonces Hay rebalanceos Que fluctúa La demanda Hacia arriba O hacia abajo Que rebalancea La línea Cambios De configuración Que está trabajando Con la gente De piso Retray-outs Cambios Por estrategias De implementación De programas Ajuste de espacios Etcétera Es el día a día Es el día a día Es prácticamente Lo que Bueno Este ¿Cuál ha sido El retorno Grande Que puso Su ingenio Apro? Yo creo que Hay un momento Crítico Que vivimos Con la implementación De un programa Con el cliente nuevo Se pidieron Prototipos Se pidieron Cerca de 270 unidades Prototipos Y Se hizo todo Se hizo Pues La planeación Adecuada Con la caída De los materiales Con Las firmes Que se tienen Que ejecutar Los procesos De la alimentación De toda la etapa De procesos Se ejecutó bien ¿Y algo falló? Este ¿Cuánta gente Tienes a tu cargo? Tengo Este Doce ingenieros Y Un técnico De Doce ingenieros Y cuatro técnicos Queda la fe Dime ¿Qué consejo Le darías A los estudiantes En el industrial Para desarrollarse Últimamente? Los estudiantes Necesitan estar A la altura De sus exigencias Entonces Yo lo que les recomiendo Es que se preparen La ingeniería Por sí sola No es todo Necesitan trabajar Más En la parte De Complementar Su ingeniería Especialmente En el nivel inglés El inglés Es fundamental Para que El día de mañana Cuando egrese De su carrera Este Pues tengan Un plus Que ofrecer A la ingeniería Bueno Te agradecemos Por su tiempo Este Con mucha experiencia La que tienes Pero nos sirva Para poder Por delante Para llevar Estos Pasos Y Gracias 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 Gracias